La Plataforma Pro Hospital del Guadalhorce se concentró el viernes en las puertas del Centro Sanitario para exigir nuevamente a la Junta de Andalucía la apertura de las instalaciones. El colectivo anunció que continuará con las acciones reivindicativas para que el Gobierno Autonómico les atienda y les ofrezca un calendario de apertura para 2015. La lucha no acaba aquí. La Plataforma va a continuar luchando hasta que el hospital se abra. De cara a las elecciones municipales vamos a seguir movilizándonos. Por lo tanto, lo que pedimos es que una vez se constituya el Parlamento andaluz, después de las elecciones andaluzas, los candidatos se pongan a trabajar por abrir el Hospital del Guadalhorce este año. Asimismo, la Plataforma pide al Ayuntamiento de Cártama que desbloquee la construcción del vial de acceso al hospital y la contratación del suministro eléctrico que son de su competencia. Tenemos una sensibilidad especial muy cercana con la situación del Hospital Comarcal del Guadalhorce. Nos parece increíble que desde 2004, que fueron las movilizaciones, 2005, que fue la firma del compromiso del presidente a que se solucionaría y se abría, estemos en 2015 y todavía sigamos con el hospital sin acceso, sin electricidad y sin poderlo abrir. Es la única comarca y esto es una situación insostenible, insoportable y además un agravio comparativo. Todas las comarcas tienen su hospital comarcal y esto es de una injusticia tremenda. Nos parece que la apertura del hospital, por justicia, porque todos los ciudadanos somos iguales, debemos ser iguales, debe ser inminente. También entendemos que somos los flexibles como para que empiece poco a poco, pero debe haber un compromiso político por parte del nuevo Parlamento y del nuevo Gobierno andaluz para que el hospital se abra en el 2015. Los asistentes a la concentración manifestaron su indignación por la situación de la sanidad en la comarca del Guadalhorce y el estado en el que se encuentra el hospital ya terminado, aunque sin abrir. No tiene ningún servicio para los 115.000 ciudadanos de la comarca del Guadalhorce que esperamos con ansiedad poder contar con un centro hospitalario que no es más que poder contar con algo que ya tienen el resto de los ciudadanos de la provincia, puesto que, como todo el mundo sabe, el Guadalhorce es la única comarca de esta provincia que no tiene centro hospitalario. Pero en cualquier caso, yo digo, seguiremos con las reivindicaciones, el Partido Popular va a continuar, pasarán las elecciones y continuaremos con estas reivindicaciones porque es una vergüenza que este hospital no esté abierto ya. Es una situación que ya lamentable, una indignación absoluta lo que tenemos porque llevamos con la plataforma Pro Hospital del Guadalhorce ya casi 12 años y siempre la Junta nos está dando una mentira tras otra y yo creo que ya no nos merecemos. Aquí somos más de 120.000 habitantes, toda la comarca del Guadalhorce y hay muchos que vosotros los conoceréis, vuestras familias que están en lista de espera para operarse, para tener un servicio de urgencia. Yo creo que nos merecemos los vecinos de todo el valle, tener una sanidad cercana y de calidad como cualquier otro malagueño, yo creo que sí. ¡Hospital, apertura ya! ¡Hospital, apertura ya! ¡Hospital, apertura ya!